qué tal amigos buenos días nos encontramos aquí en el world concrete en las vegas y aprovechamos este pretexto para enviarles un saludo mi nombre es roberto uribe soy el director general del instituto mexicano del cemento y el concreto desde hace cinco años y es un orgullo poder platicar con ustedes de lo que estamos haciendo me gustaría comentar básicamente lo que hacemos de manera muy rápida somos una institución sin fines de lucro que lo que pretende es difundir el conocimiento de hecho nuestro lema es compartir el conocimiento lo primero que les diría es que cómo compartimos ese conocimiento bueno tenemos muy diferentes vehículos tenemos seminarios tenemos cursos tenemos webinars tenemos pláticas conferencias magistrales es decir tenemos muchas actividades dirigidas a la a compartir parte del conocimiento que se ha adquirido en nuestro país en particular tenemos seminarios que están dedicados a la tecnología del concreto a temas relacionados a las estructuras y su resistencia su capacidad para soportar los grandes terremotos que como saben nuestro país es un fenómeno natural recurrente tenemos temas de vivienda es decir hay muchísimos temas que seguramente nos podría comprar o estaría compartir con ustedes son el instituto pone a sus órdenes la página que es triple w imsic puntocom en donde pueden visitar y ver todas las alternativas para los cursos seminarios las fechas en las que van a estar disponibles es tengo que decirles además que estos seminarios es muy factible que puedan ser llevados a su país y que podamos compartir con ustedes algunas de estas informaciones nos encantaría poder visitar perú en una fecha próxima para compartir todo este conocimiento que se ha adquirido por parte del instituto muchas gracias un saludo para pero y para la compañía p s que es la que nos ha hecho el favor de contactarnos que nos ayudamos para platicar con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Gracias cosas a Undjimineros Muchísimas gracias Hasta parte Muchas gracias Gracias a todos